Estuve 299 días secuestrado en Siria y el secuestro se divide en dos. Los primeros 94-95 días, que son tres meses, estuve con mis otros dos compañeros, con Ángel Sastri y con José Manuel López. Estuvimos en diversas casas y el trato, dentro de lo que cabe, no era malo del todo. Estábamos secuestrados, obviamente, pero no hubo ni amenazas, ni palizas, ni torturas. Un trato cordial, podemos decir. ¿Qué ocurre? Que durante esos 94-95 días en los que estábamos los tres juntos, los miembros de Al-Qaeda piensan que yo trabajo para el CNI, es decir, que soy espía del gobierno español y que me encuentro ahí en Siria, no como periodista, sino para obtener información, para venta de armas, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento mi secuestro cambia. ¿Cuándo cambia? Mediados de octubre de 2015. Y de estar los tres compañeros juntos, paso a estar casi 204-205 días, yo completamente solo, en una celda, con gente que, pues, dependiendo el día, entraban, te pegaban, me insultaban... Bueno, lo que viene siendo un secuestro. Mi nombre es Antonio Cambliega, y mis amigos son José Manuel López y Ángel Sastre. Estamos aquí en Siria por más de siete meses, y hasta ahora, todavía estamos viviendo. Primero, nos enviamos este mensaje a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colegios y a los que están interesados en nuestro caso y en nuestra situación, y en especial, todos los españoles. Tenemos que saber que nuestro gobierno no está interesado en nuestra situación y responsable por cualquier escenario que va a enfrentar. Esto es alguien que no quiere pedirle a nuestra familia, a nuestra familia. Queremos que ustedes descubren quién es responsable y está detrás de esto. En esta prisión hay tres carceleros. No son los anteriores, son jóvenes, veinteañeros. Los apodamos los fruitis. Son un auténtico cuadro. El jefe es Gazpacho. Viene con frecuencia a la celda, siempre con la misma cantinela. Se hace monótono escucharlo. Nos recomienda que, cuando todo esto acabe, dejemos de viajar a zonas de guerra para abrir una tienda de comestibles en España y que formemos una familia, como él. No vengáis nunca más a Siria. No se os ha perdido absolutamente nada en mi país, nos aconseja. Los que primero nos secuestraron, que son los que nos cogen en la ciudad de Alepo. A ver, yo creo que todo era un poco improvisado. Es decir, son unos chavales, más o menos, que se les puso la oportunidad delante de vamos a secuestrar tres opcionales que están en Siria informando. Y era todo un poco precipitado. Es decir, no sabían muy bien dónde llevarnos, no tenían mucha idea de cómo funciona la idiosincrasia del secuestro. Es decir, tú no puedes echarte a dormir la siesta y dejas la puerta de los prisioneros abierta para que nosotros fuéramos pululando por la casa. O sea, nosotros ya hablaba con López y porque nosotros no somos Rambos, sino les podíamos haber matado a todos. Entonces, te da que pensar y dices, madre mía, esto. Además, la primera semana estábamos entre comillas a cuerpo de rey. O sea, nos metían en una habitación que tenía una pantalla, pues debe ser de 60-70 pulgadas, y nos dejaban ver las noticias. O sea, nosotros estábamos alucinando. ¿Por qué? Porque era algo que les pilló muy a contrapié. Es decir, se les presentó la oportunidad, dijeron que sí, y ahora vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, según va creciendo el secuestro, vamos pasando de grupo en grupo, hasta que llegas al final, a mediados de octubre, al grupo grande, que es Al-Qaeda, y eso sí, que han secuestrado mucha más gente y saben cómo funciona un secuestro. Los otros no. O sea, nosotros, por ejemplo, estuvimos casi un mes y medio con seis personas que antes de la guerra eran agricultores y que tenían vínculos con Al-Qaeda, y entonces, durante esos cuarenta y tantos días, se convirtieron en nuestros guardianes. Pero ni nos pegaban, ni nos amenazaban. Al contrario, si estábamos enfermos o algo, nos traían una pastilla. O sea, si teníamos frío, nos traían manta. Nos preguntaban si necesitábamos algo. Por ejemplo, a mi amigo López, o sea, a mi compañero López, que fuma, le ofrecían fumar. Nos compraron un ajedrez para que jugáramos. Y nos preguntaban cada mañana que qué queríamos comer. Entonces, era gente normal que se había puesto a trabajar, a secuestrar a la gente. Entonces, no eran profesionales. Luego sí, luego la cosa cambia. Ya voy a una celda, yo solo, con cámaras de visión nocturna. Cada vez que me abren la puerta, vienen dos hombres, vienen armados. Entonces, te das cuenta que estos ya son profesionales y saben lo que hacen. Y una cosa que también me sorprendió es el tema de ponerles motes. O sea, mientras hablas con tus compañeros, te tienes que dirigir hacia ellos. Es decir, no puedes usar su nombre real. Porque si se llama, por ejemplo, Awakmet, y dices, Awakmet, sabes que estás hablando de él. En cambio, si le llamas pincho mochilo o gazpacho, no tienes ni idea de qué estás hablando. Entonces, bueno, al final, yo qué sé. Yo creo que es una cosa muy española, ¿no? De poner motes y dirigirte a la gente hacia las motes. También una forma, bueno, pues de humillarlos o ridiculizarlos, entre comillas. Ya que ellos lo hacen con nosotros, nosotros lo hacemos con ellos. Luego ellos nos pusieron motes a nosotros, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso no está en el libro, me enteré a posteriori. Pues a mí me llamaban el profesor porque me pasaba todo el día hablando. A López era el niño de mamá porque vivía con su madre y a Ángel era gordito porque no paraba de comer durante todo el secuestro. O sea, ellos también nos pusieron motes a nosotros. Bueno, y luego es cuando aparece el LM, ¿no? Ese personaje. Era un antiguo militar que estuvo sirviendo con el ejército español. Era, si no me equivoco, Alfred del Ejército del Aire. Entonces, este señor lo que hizo básicamente fue contactar con diversas unidades militares a las que había estado entrenando en 2012 y empezó a preguntar por nosotros hasta que consiguió dar con la célula que nos tenía. Pidió pruebas de vida, ellos le mandaron fotografías de nuestros pasaportes y entonces a partir de ahí él quería saber si estábamos vivos o no. Porque, bueno, los pasaportes los podía haber robado. Entonces me mandó una carta dirigida exclusivamente a mí con el encabezamiento Hola Antonio, soy LM, soy tu mejor amigo. Por favor, para saber que estás vivo necesito que me respondas a dos preguntas. Entonces una de las preguntas era básicamente cómo se llama una amiga en común que nosotros tenemos, en qué hospital trabaja y a qué se dedica dentro de ese hospital. Entonces se llamaba Elena, trabaja en la FED de Valencia y ella es enfermera. El problema es que enfermera en inglés es NURS y la célula que nosotros nos tiene de Al-Qaeda es NUSRA. Es decir, los miembros de Al-Qaeda entienden que estoy mandando un mensaje a mi gobierno para decirles en manos de quién estoy. Entonces, a partir de ahí el secuestro cambia para mí. Pero digamos, ¿esa figura no tiene nada que ver ni con las negociaciones que estaba haciendo el gobierno ni nada? No, no, no. Él lo hace por cuenta propia. Cuando ocurren secuestros aparecen muchas figuras pululando por diversos motivos. Porque a lo mejor quieren llevarse una parte del rescate, porque a lo mejor quieren fama, porque tienen vínculos con el gobierno y quieren favores a cambio de que él actúe como negociador. Entonces, él, por supuesto, en ningún momento actuó en nombre del gobierno español. O sea, nadie le puso como representante del gobierno español en ningún momento. Él tomó ese rol y el problema es que empezó a negociar con los secuestradores de Al-Qaeda. Y les ofreció 100 millones de dólares por nosotros. Pero él firmaba con el símbolo del ejército del aire, ¿no? Creo. Y eso era un problema, también comentas. Hombre, cuando tú te diriges a un grupo terrorista y tu acreditación es original y es del ejército español, entiendes que eres una voz autorizada del ejército español y del gobierno. Entonces, te toman como representante. Entonces, si este señor les propuso 100 millones de dólares por nuestra liberación, ellos, pues, se lo toman como, joder, hemos hecho bingo con estos tres y lo llegamos a saber, vamos a empezar solamente a secuestrar españoles. El problema es que era mentira. Ese es el problema. Que cuando él recibe las pruebas de vida y ve que estamos vivos, cambia los 100 millones de dólares por, os voy a mandar una unidad del ejército militar para liberar a los tres españoles y os voy a matar a todos. Esa fue su respuesta. Entonces, si nosotros hubiéramos estado con un grupo más pequeño, que no tuviese el volumen y la organización que tiene Al-Qaeda, nos hubieran llevado una cuneta y nos hubieran metido un tiro en la cabeza. Porque suponíamos un problema para ellos. Tú imagínate cuatro pringados que alguien les manda un mensaje diciendo que nos va a mandar una unidad de élite para liberarnos. Entonces, claro, se acojonan. Normal. O sea, tú comentas eso, que por culpa de ese tío a ti te cambia todo el secuestro. De hecho, mis amigos, que no recibieron la carta, estuvieron todo el secuestro ellos juntos y el trato fue bueno. De hecho, me dijeron que les pusieron una televisión en noviembre, les daban bien de comer, en ningún momento les pusieron la mano encima. O sea, su secuestro y el mío son totalmente diferentes a partir de que este señor interviene. Claro, y la pregunta que me surge a mí al leer el libro es, después, una vez volviste a España, ¿has tenido contacto con él? ¿O él se ha leído el libro y te ha escrito como mínimo o algo? Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.